Rafting Río Cangrejal Estamos desde el puente Observando lo rápido Tú puedes vivir esta aventura aquí Al mejor precio Pregunta por tus paquetes de Rafting En Río Cangrejal con Guacamay Sturks Qué belleza Lo más bonito es que aquí está mi esposa Ahí va Tú puedes hacer esta aventura Al mejor precio Al mejor precio